Jalisco Para escuchar los mariachis, cantar con el hacha sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones ¡Ay! Jalisco no te rajes, me sale del alma gritar con valor Abrir todo el pecho, pa' echar este grito, ¡qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Y así se baila en mi tierra, paisano Y este es el ballet de Juli Gallego, ¡sí señor! El zapatello es bonito, ¡sí señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Y puro carisma, ¡sí señor! Música ¡Ahoy! 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 Música ¡Ahoy! ¡Ahoy! Música 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 Música